La selecta sabe muy bien que no puede perder más puntos de local, por lo cual sale con todo en el Cuscatlán ante un muy complicado Jamaica, quien se ha vuelto experto en sacar puntos de visita, acompañando a ver cómo llegan estas dos selecciones a este trascendental encuentro, pero antes... No te olvides de suscribirte al canal y hacerle clic a la campana y entérate en dónde puedes ver el encuentro en vivo en los comentarios del video, ya sabes, anda a los comentarios del video, apúrate. El seleccionado salvadoreño necesita los puntos de urgencia, y es que no le ha ido muy bien jugando de local, más aún si solo le faltan dos encuentros en el Cuscatlán por disputar, aparte de este, recordemos que en la fecha triple pasada solo pudo obtener 3 puntos de 9, ganando a Panamá por 1 a 0 en condición de local, y luego tendría dos derrotas ante Costa Rica por 2 a 1 en su visita, y ante México por 2 a 0 jugando de local. Con estos resultados acumula 5 puntos, tras un triunfo, 2 empates y 3 derrotas, el técnico Pérez manda para el encuentro de hoy un equipo sumamente ofensivo, con la finalidad de seguir vivo en estas clasificatorias. Por otro lado, Jamaica tuvo una aceptable fecha triple pasada, y es que acumuló 4 puntos de un total de 9, a pesar que en el primer encuentro cayó por 2 a 0 ante Estados Unidos en su visita, luego sacaría un pobre empate ante Jamaica jugando de local, y un resultadazo tras superar por 2 a 0 a Honduras en su visita a Tierras Catrachas. Con estos resultados, los caribeños acumulan 5 unidades, y el encuentro de hoy es fundamental si quiere subir posiciones para optar un cupo al Mundial de Qatar del próximo año. El encuentro se jugará a las 8 y 5 de la noche hora de Salvador, 9 y 5 de la noche hora de Jamaica, y será transmitido por Canal 4 como también por Star Plus, pero recuerda que en mis redes sociales como en el comentario fijado, podrás estar al tanto de este tremendo partido. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima. ¡Gracias!